Hola amigos, espero se encuentren muy bien, la historia que hoy les voy a compartir, fue enviada por el joven Alberto Álvarez, desde Guadalajara, Jalisco, México. Reencarnación de un piloto Fue hace dos años atrás el comienzo de todo lo que te voy a contar, mi niño el cual tiene actualmente seis años comenzó a tener una conducta muy extraña, mi esposa fue la primera en percatarse de ello, un día me comentó que el niño ya no quería jugar más con carros pues yo era lo que siempre le regalaba al trabajar en una empresa automotriz, él ahora no dejaba de hablar de aviones y cosas por el estilo, por lo que decidimos comprarle revistas de aviones y aviones de juguete, él parecía maravillado con ello, al entrar al kinder su comportamiento fue algo extraño también, también iba como en decadencia pues todo el tiempo se le miraba triste, la maestra de su grupo nos mandó a llamar a su madre y a mí pues estaba muy preocupada porque el niño se la pasaba llorando mucho en el salón, por lo tanto nos pidió habláramos con él o dijo que si había algún problema entre nosotros tratáramos de solucionarlo lo antes posible, un día llegando a la ciudad de México a trabajar, me habla mi esposa de Guadalajara que es donde vivimos actualmente, que me regresara de inmediato pues tenía algo muy importante que decirme y no podía ser por teléfono, yo le dije que qué era lo que estaba pasando que me estaba asustando mucho, sin pensarlo más me regreso a Guadalajara, llego a mi casa y entonces mi hijo empezó a contarnos llorando una escalofriante historia que hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo creerla, resulta que mi hijo nos cuenta que él ya ha tenido una vida pasada y nos empieza a contar una serie de detalles, se refiere a él como un piloto aviador de aquí de México, de hecho me ha dado el nombre de esa persona que fue él y dice que murió en el año de 1986, una madrugada siendo las 2 con 44 minutos, en un accidente de un vuelo de Aeroméxico, el número 498, lo tengo muy bien grabado porque el niño no deja de decirlo, también tengo la matrícula del avión, la hora, la verdad nos contó que con la última persona con la que hablaba, se llamaba Christopher White, el vuelo era de México a Los Ángeles, el avión iba en descenso para aterrizar y en ese momento fue que ocurrió aquel fatídico accidente, nosotros en ese momento nos quedamos consternados y sin saber qué decir, conforme pasaron las horas decidimos empezar a buscar datos acerca de lo que él nos decía y nos encontramos con la familia del piloto que mi hijo mencionaba y con una de las nietas que ahorita ella ya es mayor de edad, la cual vive en la ciudad de México, ella accedió muy amablemente a entrevistarse con mi hijo, el cual al verla dijo, pues no la conozco a ella papá, pero me imagino que es mi nieta por los apellidos, él comienza a platicarle todo lo que nos contó a nosotros y le dice a la chica, te puedo asegurar que yo soy tu abuelo, la esposa del piloto que reencarnó en mi hijo desgraciadamente ya murió también en 1999, él le comenzó a decir cosas que sólo la familia sabía y quedó casi que con la boca abierta, no se podía explicar cómo un niño de esa edad sabía toda esa información sobre ellos, dijo también que aquel accidente del avión no fue como se dijo en aquellos días, que aunque hubo una investigación no se dijo realmente lo que había ocurrido, dijeron que había sido una avioneta la que había impactado al avión DS9, pero no es verdad, mi hijo a veces al ver los aviones grandes como el 787 me dice, papá, en mi tiempo el avión más grande era el DS10 de una turbina y actualmente ese avión ya está fuera de servicio, me dice también que en estos años ha avanzado mucho la aviación comercial, he tenido la oportunidad de viajar en avión comercial con él y en la misma línea, en Aeroméxico y me impresiona que quiere ir siempre a platicar con los pilotos y les habla sobre altitudes y otras cuestiones que yo la verdad no entiendo, les comenta sobre los instrumentos que hay en la cabina, dice que todo eso es nuevo, en su tiempo todo era muy diferente también, los pilotos se me quedan viendo y me llegan a decir que en cuanto crees que el niño lo meta a una escuela de aviación pues tiene mucho potencial para llegar a ser un buen piloto, ellos ignoran lo que pasó con mi niño por eso es que dicen eso y yo nunca se los hago saber, a él no le gusta que lo platique con cualquier persona, hay más información que me ha estado dando últimamente, por ejemplo me dice que la tierra en realidad es plana, yo le digo, hijo ¿de dónde sacas toda esa información? es verdad papá, cuando él llega a convivir con otros niños como son sus primos, siempre se aburre muy rápido, pues no tienen tema de conversación para él, hay dos médicos que no puedo decir sus nombres pero quieren hacerle estudios a mi niño, dicen que ellos correrán con los gastos de todo lo que se le tenga que hacer, pero que les permitamos mínimo un año estudiarlo fuera de México y aseguran que no lo afectarán en nada, que no le tocará ni un pelo, pero su mamá no está de acuerdo con esto, no quiere que lo expongamos a nada, aunque ellos dicen que no nos separaremos de él, que podemos estar a su lado durante el tiempo que duren todos los estudios necesarios, nos contactaron también de un programa de televisión matutino muy famoso para llevar al niño, pero también no accedimos, como te digo no queremos exponerlo a ese grado, de hecho nos pudieron contactar porque cuando fuimos a entrevistarnos con la joven nieta de mi hijo, un joven de sus familiares al parecer grabó un fragmento de la conversación, aunque habíamos dejado en claro que no haríamos nada de eso, últimamente nos hemos acercado a personas que saben sobre aviación y me comentan que todo lo que habla a él, es real, que aparenta ser todo un piloto profesional pequeño, mi familia, mis padres se han puesto a platicar con él, pues no salen de su asombro aún, le preguntan, oye hijo, ¿verdad que todo lo que dices lo has estado inventando? les dice, no, todo es real, quisiera que fuera mentira pero no lo es, recuerdo aún cuando el avión iba bajando, me sentía tan mal por la responsabilidad que tenía en mis manos, tanta gente iba a morir en el avión, sin embargo al momento del impacto créanme no sentí nada, morir no se siente nada, es como si entrara solo a un sueño profundo, al momento de despertar estoy ahora aquí en tu familia, creciendo a tu lado me dice, sé que probablemente esto lo voy a olvidar un día conforme avancen los años, por eso antes de que lo olvide tengo que hacértelo saber a ti, como dije él tiene apenas 6 años, es un niño normal, muy tranquilo, que si bien le gusta socializar pero no con todos los niños, pareciera que él los escoge, solo se junta con 2 o 3 niños de su salón de clases, la maestra me ha dicho en varias ocasiones que ella habla con él para que socialice más pero él sigue en lo mismo, sus amigos son los mismos de siempre, pues dice que los demás son muy infantiles esto que les platico a ustedes no se lo cuento a nadie más, solo a los familiares más cercanos, ahora que lo cuento lo hago sin su consentimiento, solo hablé con mi esposa y ella accedió, también le comenté a la joven que nos atendió en su casa, o sea a la nieta de mi hijo, ha habido veces que yo le pregunto otras cosas que no son sobre el accidente y de igual forma me deja con la boca abierta, habla también sobre una cúpula invisible que hay, que esta no deja salir ni entrar a nada al planeta entero, y pienso ah caray, en el mundo solo nos han estado echando mentiras, porque te puedo asegurar que yo le creo más a las cosas que dice mi hijo, que a lo que nos han enseñado en los libros en la escuela, sé que probablemente esto suene ridículo, pero si ustedes lo escucharan hablar a él, los dejaría pensando en muchas cosas y con la boca abierta, sin querer hablar sobre religión me ha dicho en reiteradas ocasiones que Jesús existe, que es más real de lo que podemos imaginar, pero que no es como las imágenes que él ha visto, es joven y muy diferente, por las noches él no quiere dormirse temprano, pero me dice, vamos a jugar a que yo soy tu hijo, y que me tengo que dormir porque mañana tengo que ir a la escuela muy temprano, otra cosa que me llama mucho la atención es que me habla mucho de una persona con la que entabló conversación antes de aquel impacto, se llama Christopher White, estaba en la torre de control ese día, la persona también ya falleció, dice que intercambiaron palabras, todo esto quedó grabado en la famosa caja negra del avión, ahí quedaron sus últimas palabras, yo no lo puedo escuchar porque no puedo tener acceso a esa información, pero el niño siempre me dice, alégrate porque yo estoy aquí, no venimos a morir sino que venimos a vivir, quizá todo esto que te he estado platicando se sale mucho de los parámetros permitidos pero es lo que él platica, aquello que los impactó como dije y anteriormente no fue una avioneta, él solo los describe como las luces que hay en el cielo y que están ahí día y noche, y que no solo han derrumbado el avión que él piloteaba, sino muchos más, solo que el gobierno no lo dará a conocer jamás, al preguntarle si esas luces son cosas buenas o malas solo dice que en realidad esas cosas son demonios, antes de regresar a la tierra mientras dormía dice que él lo soñó y recibió una clase de adiestramiento como todos los que estamos aquí, nació 26 años después de aquel fatídico accidente, yo personalmente no creo en la reencarnación, pero a raíz de esto mi pensamiento está cambiando de manera radical, le he preguntado en varias ocasiones si solo es él el que está aquí en la tierra pero siempre me dice que no, que está llegando mucha gente a la tierra al igual que él pero de otros momentos, para ayudar a muchas cosas y disturbios que están ocurriendo aquí en el planeta, hay unas fotografías en donde mi hijo estaba comiendo sobre la mesa, yo fui quien las tomó, al observarlas bien puede verse detrás de él una silueta negra, al parecer de un hombre muy alto, pero esto no sé a qué se deba, jamás he querido ni imaginar que mi hijo está poseído o que seres de otra dimensión lo estén acechando. Por último les platicaré que una vez fuimos a la tan famosa cascada cola de caballo en Monterrey Nuevo León y al estar frente a esta nos dijo que podía ver como en la parte de abajo donde cae el agua había varias personas, tal vez unas 20 o 30, dijo que esas personas allá habían muerto y estaban pidiendo ayuda, la verdad no supe qué decirle, me deja impresionado cada vez más, no sé qué sucederá más adelante con la vida de mi hijo, pero espero podamos ayudarlo a sobrellevar todo este proceso que para nada será una tarea muy fácil. Gracias por haber escuchado esta historia, si fue de tu agrado te invito a suscribirte al canal, también te quiero invitar a que nos compartas tus historias paranormales y así poderlas publicar en un nuevo vídeo, lo puedes hacer ya sea a través del correo electrónico o por la página de Facebook, los cuales dejaré en la descripción de este vídeo. A continuación enviré saludos a todas las siguientes personas que así me lo pidieron en los comentarios y recuerda que si tu saludo no sale en este vídeo, en el siguiente vídeo con mucho gusto te lo haré llegar. Saludos cordiales para Fabián y para su mamá la señora Connie Torres hasta Cholula Puebla, saludos hasta el estado de Hidalgo para Homero Solís, para Luis Ibarra, para su mamá Elizabeth Aranda, para su papá el señor Felipe Ibarra, para el Sebas, para el Uri, para el S. Aarón y para la familia Ibarra García, saludos también para Elisa Reyes y para sus papás que estos días pasados estuvieron de aniversario cumpliendo 55 años de casados, saludos también para la familia Reyes, saludos también para Israel Sánchez Corona de parte de su suegra Antonia, saludos para César Antonio Aguilar Bustos y para su novia Anabella Cebedo, un gran saludo también hasta Teloloapan Guerrero, para Connie Nava, saludos para Erika Maldonado y para Arturo Ruiz hasta Yosocagua, Peñasco, Oaxaca, saludos para Alex Hernández y para toda la gente de Tampico, Tamaulipas desde Guadalajara, Jalisco, saludos para Johnny Chaverra, para su esposa Isabel Hurtado y para su hija Emily Samantha Chaverra hasta Medellín, Colombia, saludos para May y para Pili hasta Michigan, un gran saludo también hasta El Salvador, para Tony Alfaro y para toda su familia, saludos para Cibie Serrano, para los Homits, Cibie de Israel, para Tere, para Paola Emilia hasta Progreso Hidalgo, saludos también para Jackie Vásquez y para su esposo que cumplió años el día de ayer, un gran saludo para Roberto Agaton hasta Kansas City, saludos también para Cuco Spooky, para Morro, para Maca, para Magic, para Malo, para El Pollo hasta Brooklyn, un gran saludo también para Lucy Ramírez, para Berta Ancheta, hasta Monterrey Nuevo León, un gran saludo para Jenny Ruiz y para su hija Brenda Ruiz, saludos también para Marisela Gerber y para la familia Lanusa Gerber hasta Ecatepec Estado de México, saludos para Alex GTA 13 hasta Nueva York, para Ren y José y para su esposo José Andrés, saludos para Almilara, para Jordan Cervantes Fuentes, un gran saludo también para Cuca Hidalgo, para Vilma y para Relis Ramos, para Pillo Tenorio, para Guino, para Nery y para el Platanito, saludos para la familia Ortiz García, saludos también para la familia Ramírez Salas, Tahualulco, San Luis Potosí y para la familia Espinosa Salas hasta Podaca, Nuevo León, saludos para Nani Lix hasta la Ciudad de México, para Raúl Aceves y para su esposa Yelma Bermúdez hasta California, un gran saludo también para Fernando Landa, para sus papás, para José Landa Juárez y para María del Socorro Villa Ojeda hasta Coatepec, Veracruz, un gran saludo hasta Chile también para María Alguerno y para toda la familia Alguerno, saludos para Lorenzo Díaz y para su esposa hasta Kilómetro 28, saludos para Humberto Ortega, para Valentín Tume hasta Perú, un gran saludo también para Rocío Hernández que nunca se pierde las nuevas historias del canal, saludos para la familia Sandoval Mayoral y Sandoval Martínez hasta Guadalajara Jalisco, saludos hasta Dallas Texas para Lucy Miranda y para su hijo, saludos también para el plebito Jaimes, para Emili Hernández y para Aidan hasta Chimaruacán Estado de México, saludos hasta Phoenix Arizona para Zupi Neda, para Sandra Miranda y para su esposo Berlino González, saludos para Sergio Gaspar, por último quiero enviar un gran saludo para Levirán Pérez, muchas gracias a todos, hasta pronto.